Hola amigos de Flaxo Radio, les habla Gaby Ruiz en una edición más de La Loca de la Casa. En esta ocasión nos acompaña el escritor Santiago Peña Buzano. Bienvenido Santiago. Muchas gracias Gaby por la invitación y el espacio de la radio y a este programa que está empezando y mucho, muy agradecido por estar aquí. Muy bien, les cuento que Santiago Peña es premio nacional Aurelio Espinosa Polit en el género e ensayo del 2015 en Ecuador. Realizó un máster en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en el máster de literatura hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Director de edición de Cactus Pink en Quito y colabora con A Sangre y Letras, revista española Letras del Ecuador, revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cartón Piedra, revista literaria del diario El Telégrafo de Guayaquil. Ha publicado Estética de la Indolencia en 2015. Ha sido antalogado en los que vendrán 2014. Nunca se sabe, antología en nuevos narradores ecuatorianos del 2016. Vértigo, ocho ensayos de temas escabrosos del 2016. Despertar de la Hidra, muestra del nuevo cuento ecuatoriano 2017. Y coordina talleres de escritura creativa en Kafka, Escuela de Escritores. Estaremos conversando sobre estas y otras incursiones en los ambientes literarios de Santiago. Pues bien, Santiago, empecemos por el principio. Cuéntanos cómo fue que decidiste dedicarte a la literatura. Sí, yo realmente, digamos que en la adolescencia, bueno, siempre tuve una especie de ebullición creativa. No sé si es que está bien decirlo así, pero tenía que expresarme a través del arte desde diferentes vertientes. De niño pintaba bastante, con una técnica terrible, pero pintaba, me gustaba mucho. Pero después en la adolescencia, aparte de los poemas pésimos que uno escribe, ¿no? Cada vez que le rompen el corazón. Me dediqué a estudiar música y estudié en el conservatorio en guitarra clásica. Y me gradué en el conservatorio de técnico en guitarra clásica. Y mi afán era ser músico. Entonces, a mí tenía una banda de ska, punk. Y por ahí era mi vida, ¿no? Hasta que un día, las circunstancias, yo estudiaba francés y estaba en la universidad. Los horarios ya no me permitían seguir asistiendo a las clases del conservatorio. Y tuve que tomar la decisión. O terminar la universidad en literatura, que me gustaba siempre, me ha gustado leer. O volcarme de lleno a la música. Entonces, mi idea fue, yo dije, a ver, voy a hacer algo arriesgado. Voy a terminar la U. Que no, bueno, de hecho no es lo arriesgado. Hice el camino fácil. Terminar la U y luego sigo estudiando música y me hago músico y ya, y soy feliz, ¿no? Pero una vez que ya comencé a estudiar literatura y llegué a los niveles más altos y comencé a escribir también, me di cuenta que realmente el soporte, sea la música, sea la pintura, sea la poesía, sea el ensayo, sirve como una expresión del alma, ¿no? Como algo que no puedes callarte y que lo expresas. Entonces, claro, yo tenía ya un cierto camino recorrido a través de lecturas, a través de cuentos que había hecho, aunque en la música también tenía ya un título y también tenía algunas composiciones mías, pero dije, ya, pues, me dedico a esto. Entonces, me quedé ya en las letras. ¿Cuál dirías que fue el momento definitivo? Precisamente este que te menciono, cuando tuve que decidir, porque me acuerdo que cuando yo tenía que ir al conservatorio y a la universidad y a estudiar francés y llegaba tarde a todo lado, entonces dije, esto no está bien. Además que quizás sí pudiera confesar que en algún punto yo, como era de alguna manera muy metódico, estudié armonía antes de tiempo y me subieron un año en el conservatorio. Pero mi técnica, en tanto físico, en tanto manos, en tanto ejecutante, de intérprete de música clásica, no era quizás el requerimiento o, digamos, el nivel que requería en este quinto año, que ya me faltaba solo dos para ser tecnólogo. Y cuando me gradué quizás fue, hay un choque, ¿no? Fue un poco brusco, un poco traumante. Entonces, quizás por ese lado encontré en la literatura, en la lectura y en la escritura la salvación. Bueno, tenemos entonces un Santiago en esta tierna edad, leyendo, por ejemplo, ¿qué? Porque tus inquietudes están en la música, estás en el SCAC, ¿qué estabas leyendo en ese entonces? Bueno, digamos que siempre me ha gustado mucho la literatura existencial, el pesimismo, la literatura del absurdo, que es un poco también por donde va el ensayo que yo he escrito. Es decir, se han ido acumulando cosas, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, antes de que todo esto pase todavía, yo estudiaba música, leí El extranjero de Albert Camus, de Albert Camus, de Albert Camus, como quiera. Y algo, algo realmente marcó en mí, ¿no? Fue como alguna vez dije en otra entrevista, un golpe del que no me repuse jamás y hasta ahora no logro hacerlo. Entonces, quizás ahí leyendo a Melville también, que son las dos referencias, es decir, en este ensayo, el de la estética y la indulencia, de alguna forma me enfrenté a lo que yo más quiero, menos a Kafka. Kafka es quien más idolatro y más quiero, pero ese le dejo para después. Y de pronto estamos en este momento de tu vida y decides después viajar a Madrid, ¿no? A continuar con tus estudios, ya apostándole todo a la literatura. ¿Cómo te fue en Madrid? Bueno, antes, de hecho, digamos, terminé la universidad y entré a dar clases en el Colegio San Gabriel. Entonces, daba al último año de bachillerato. Estuve dos años ahí, mientras terminaba mi tesis. ¿Cómo te fue en la docencia y con adolescentes? Horrible. ¿Por qué? Horrible, porque hay que tener un gran corazón y una entrega que quizás yo no carecía. Sí, dicen que en algún punto el profesor tiene que tener una especie de, ¿cómo es lo que dicen? De vocación. Y básicamente yo no creo tener vocación. Para ser docente. Para ser docente de colegio. En esa manera institucional y romántica. Sí, sí, porque puedo hablar y hablar y bueno, si es que a alguien le interesa oírme, yo no me pongo, ¿no? Pero en un colegio lo que tú haces es obligar a la gente a que te oiga y obligarles a que aprendan y castigarles cuando no lo hacen. Y yo no sirvo para eso. Mi propia manera de ser, mi propia personalidad va en contra de todo eso. A mí no me gusta obligar a nada a nadie, ¿no? Y quizás por eso... ¿Dale? Yo puse de epígrafe en mi ensayo... Un extracto de Bartleby, ¿no? Sí, del Bartleby, el escribiente que dice no le voy a pedir que haga nada que usted preferiría no hacer. Me parece que ahí está, aparte de I would prefer no to, preferiría no hacerlo, ¿no? Está resumido un poco lo de la estética de la indolencia. No le voy a pedir a usted que haga nada que preferiría no hacer. Les voy a mostrar a nuestros amigos que también estamos grabando esto para video. La portada del libro al que nos referimos de estética de la indolencia. Y pues bien, después de esta experiencia en la docencia con los adolescentes, finalmente fuiste a estudiar a Madrid. Sí, estaba realmente copado. Entonces, lo que hice fue dejarlo todo. Absolutamente todo. Familiares, novia, trabajo. Y decidí votarme a Europa, ¿no? Que había estado antes viajando, pero no estudiando. Entonces, me fui un año a estudiar un máster en estudios literarios en la Universidad Complutense. Y pienso que fue la mejor decisión. No por la universidad, aunque sí es muy buena. No por Europa, sino por simplemente viajar. Porque llega momentos en los que, en el momento de crisis, ¿no? Tú tienes que, o ni siquiera de crisis, a veces ni siquiera llega el momento de crisis, sino uno mismo provoca esas crisis y da la espalda a todo. Yo creo mucho en eso también. Tú ya habías también tomado otras experiencias como ese viaje, digamos, para referirnos a los talleres, ¿no? No fuiste en cero, digamos, en la literatura. Como lector, ya nos has compartido parte de tus pasiones en la lectura, pero también habías buscado escuela, talleres. ¿Cómo te fue en esas experiencias? Sí, la verdad, esto de los talleres fue paralelo a mis estudios en la universidad. Entonces, para mí, yo, claro que estoy en una radio de una universidad, ¿no? Pero para mí lo académico realmente no es la vía, ¿no? Siempre me he considerado más persona que profesor, más persona que académico, más persona que, bueno, y quizás de escritor también de alguna forma. No académico, ¿no? No ensayista, aunque es extraño esto, que haya ganado un premio de ensayo. Pero sí, de alguna forma los talleres allá estuve en varios, ¿no? Y un poco comprobando también las metodologías que a mí me interesaba mucho, las metodologías de cada uno de los talleres, que ya son muy grandes. Y al final terminé quedándome en taller de Claro Obligado, que es una profesora con la que trabajé un año y que yo ahora la quiero muchísimo. Bueno, en ese entonces también la quería muchísimo. Y que aprendí mucho de ella. Muy bien. En Ecuador también has participado en distintos talleres y eso es importante saber. Después de esta participación, ¿tú consideras que los talleres son no o muy importantes en la vida de los doctores? ¿Cómo ves? Ya ves que tenemos tendencias, ¿no? A los que aman los talleres y los detractores. Bueno, yo pienso básicamente que no es necesario, como tampoco es necesario estudiar literatura, como tampoco, digamos, es necesario ninguna cuestión académica para que un escritor se forje o el colegio en el que uno ha estudiado, ¿no? Entonces, básicamente pienso que depende de la persona, porque es un encontrarse uno mismo la escritura, es un encontrar la manera, la única manera en la que puedes decir algo. Entonces, eso no creo que te dan los talleres, pero sí te ayuda en algunos aspectos como técnicas, como exploración y yo, por eso, cuando, bueno, ahora que soy profesor de taller, sí, enfatizo mucho que todo lo que se hace en los talleres son meramente ejercicios, es decir, no trabajamos cuentos finalizados, bueno, yo coordino un taller de iniciación, entonces, en ese aspecto, yo sí digo ejercicios, porque estamos trabajando desde el punto de vista teórico a ratos, ¿no? y un poco que surja así, ya la idea es, puede resultar artificiosa, debería surgir de dentro, pero una vez que tú has trabajado de esta manera, la asimilas y luego tú, cuando ya no estás prestando atención a nada, vas a tener en cuenta eso para aplicarlo ya cuando te surja algo del alma que no puedas detener, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, pienso que te ayuda para un proceso posterior cuando ya escribas tú, ¿no? Por otro lado, pienso que el orden también, porque hace crear un hábito de escritura es importantísimo, entonces generar el hábito de escribir un cuento semanal, de leer tal cosa para el taller, de comentarlo con lectores, de compartir con los compañeros sus lecturas, sus visiones sobre tus textos, tú comentar, digamos, los textos de ellos, ¿no? Porque principalmente es eso, aprender de alguna forma a leer, ¿no? Aunque, bueno, es decir, eso también es subjetivo y depende de cada quien. Bien, nos has comentado también elementos muy importantes para la formación de lo que ahora es Kafka, Escuela de Escritores. ¿Cómo se lleva esta nueva aventura? Porque realmente es parte de la aparición de nuevas editoriales independientes en escena literaria de nuestro país. Sí, bueno, cuando yo volví ya hemos comentado que yo di un giro por los talleres de Quito, ¿no? De los más importantes, ahora hay unos nuevos que obviamente ya no he podido asistir. En Madrid también asistí a algunos talleres, entonces, desde ese aspecto yo tenía un poco, un poco sincretizándose todo esto, ¿no? Y formándose como ya una masa y tenía mi propia idea, que no es copia de ningún lado, es una propuesta mía particular que va con mi personalidad, que va con cómo me gustaría a mí hacer las cosas y un poco por ahí surgió, yo no sabía qué hacer al volver, no sabía que no iba a volver a dar clases en colegio y no tenía qué hacer, dije, bueno, me vuelco a la escritura, sí, cómo es lo que voy a hacer, pero cómo puedo de alguna manera sacar un poco de dinero o lo que fuera, ¿no? Un trabajo de verdad, como dicen. Entonces, sí, decidí hablar sobre libros, sobre literatura, ya no como en el colegio, que es obligarles, sino a gente que le importe, a gente que esté comprometida, a gente que tenga una vinculación cercana con la letra, con la poesía, con la escritura conversación. ¿Cómo, después de este proceso, es que nace Cactus Pink? Hay tantas iniciativas en este proceso creativo, cuéntanos de qué se trata Cactus Pink. Si llevábamos en el taller, en Kafka, Escuela de Escritores, llevábamos un, ¿qué serían? Unos ocho meses o más y surgió, digamos que siempre hay un invitado nacional que va a hablar con los chicos y se lee alguna obra de él, ¿no? Y se comenta al respecto. Entonces, llegó el momento en que iba a invitar a Santiago Páez y Santiago me comentó un poco en sinopsis, yo había leído unas cuatro obras de él, pero eran unas obras extensas, ¿no? Él escribe, digamos, es un escritor de largo aliento, tiene novelas de seiscientas páginas, así, ¿no? Entonces, lo que surgió fue la idea de reeditar una novela que ya no estaba circulando aquí en Quito. Entonces, lo que hicimos fue reeditar un tiraje, bueno, que al principio era una idea de hacer unos veinte libros para la gente del taller, etcétera, pero luego se amplió, ¿no? Es decir, si ya está el trabajo hecho, quizás lo volvemos un poco más asequible al resto de gente y así fue que hicimos un tiraje mayor, luego se distribuyó, etcétera, y así nació casi, básicamente, como una necesidad de una novela que yo consideraba indispensable y que me fascina, ¿no? Que es Olvido, Santiago Paez. Y ahora es cuando llegamos también como lectores, yo he podido disfrutar de, por ejemplo, Ciudad Pretexto de Ernesto Carreón, que es una pequeña novela que me gusta muchísimo y quiero comentarles en la mesa, Santiago ha sido muy gentil y nos ha traído algunos de los títulos, por ejemplo, tenemos La Obscuridad de Carlos Aulestia Paez y pronto, pronto saliendo Pablo Palacio, un hombre muerto a puntapiés increíble. Estuvimos también asistiendo a la presentación de textos breves de Julio Pasos Barrera y hay otros títulos que me gustaría que nos platique, Santiago, actualmente, ¿qué autores están participando en Cactus Pink? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Dónde te ves en poco tiempo? Sí, bueno, como comenté, el primero fue Olvido de Santiago Paez, que es una novelita corta, preciosa, muy poética, ¿no? Hay una antología que coeditamos con Esqueletra, bueno, el cuento es esencial, es de Abdón Uvidia, el que tú mencionas Ciudad Pretexto, uno que coeditamos con el Ministerio de Cultura para la Feria del Libro que se llama Rapsodia Insular y que es una recopilación hecha por Emanuel Tornés del cuento cubano contemporáneo, excelente, el de la oscuridad que mencionas, textos breves, el de Pablo Palacio está ahora por, bueno, no tan ahora, no sé cuándo escuchen esto, pero es difícil, bueno, ya estará en librerías cuando se oiga esto, quizás el lanzamiento próximamente, ¿no? Y en marzo vamos a hacer también el lanzamiento de Crónicas del Breve Reino en edición conmemorativa en la novela de Santiago Páez, tiene un prólogo de Solange Rodríguez y quedó muy bonita, es un libro que le hemos puesto mucho empeño desde bastante tiempo, es un libro extenso, ¿no? de 650 páginas. Muy bien, estoy segura que este año tendremos muchísimas más sorpresas y colaboraciones en Cactus Pink, por ahora, cuéntanos a todos los interesados en hacer taller en Kafka, escritores, ¿qué tipo de cursos o con quiénes vamos a estar interactuando si es que decidimos buscarlos? Bueno, el taller ahora, digamos que la escuela ahora tiene el que es del taller con el que inusió, el taller de escritura creativa para jóvenes, que se lo coordino yo, tiene también el club de lectura que es coordinado por Juan Carlos Cucalón y que ahora estamos leyendo una novela de Samantha Schweblin que es muy chévere que se llama Distancia de rescate, muy muy bonita, es una escritora magnífica, bueno, en un par de meses va a haber un taller con Luis Úñiga, entonces, cada inicio de mes hay siempre una convocatoria abierta, es decir, puede la gente ingresar inscripciones, ¿no? Así que básicamente como es un taller continuo se puede ingresar a inicio de cada mes, si es que a alguien le interesara puede comunicar al correo info arroba cap que es colescritores punto com o por la página web igual o por el whatsapp cero nueve ocho cuatro cinco cinco nueve dos siete tres. Excelente, y nos da gusto tener estas opciones, ¿no? Y además que no tengan un límite de edad, ¿no? Para quienes están interesados en continuar con el oficio y también formarse, ¿no? Eso también es importante. Sí, de alguna forma se llama taller de escritura para jóvenes, ¿no? Y todo el mundo, no todo el mundo, algunas personas que se sienten un poco heridas quizás o sí, heridas por este calificativo de jóvenes, ¿no? Bueno, joven es realmente quien empieza a escribir, ¿no? Hay que tener en cuenta un joven escritor es quien empieza a escribir, pues tener sesenta, ¿no? Como Saramago o puedes lanzar tu primera novela a los cincuenta como Humberto Eco y él incluso tiene un libro que se llama Confesiones de un joven novelista porque claro que ya era adulto mayor, ¿no? Y bueno, entonces, pero es más un nombre que se le ha dado solamente. ¿En qué época de tus lecturas te encuentras? Nos gustaría que compartas con nosotros qué novelas o no sé, pues si estás leyendo, ¿en qué momento estás? Sí, digamos que me encuentro en un momento en el que estoy releyendo cosas, nunca me había pasado, es un momento nuevo para mí y realmente me fascina, obviamente había releído cositas, cuentos, alguna cosa que me tocaba, pero releer con una conciencia, digamos, ya un poco más, más allá del tiempo, de la voracidad, lectora, sino un entendimiento realmente, o lo que intento, ¿no? Un entendimiento realmente de estructura, de todo lo que está detrás, incluso de intención del autor, en eso me encuentro y estoy releyendo una novela que me parece fundamental y que me parece que, bueno, realmente me ha roto el suelo, me ha dado una visión completamente nueva de lo que tenía yo sobre la novela y sobre todas las novelas que ahora leeré desde aquí, que es El guardián entre el centeno de Salinger, me ha dejado realmente con la boca abierta, eso por un lado, paralelamente estoy releyendo también una novela de Andrés Caicedo que se llama Noches sin fortuna, que bueno, antes yo había leído Que Viva la Música y Noches sin fortuna, pero a mí más me gusta Noches sin fortuna, entonces dije para releer voy a releer Noches sin fortuna, un poco leo siempre teoría, recién estuve releyendo las cartas de un joven novelista de Rilke y bueno, paralelamente a esto me leí La última estrella de Clarice Lispector que es una novela espectacular, o sea, he estado ahorita con novelas que realmente son nuevos golpes y encuentros formidables con uno mismo porque yo por suerte cuido mis libritos y bueno, los rayo y etcétera, entonces digo mira esta frase que me gustó antes que bestia es la misma sensación que me ocasionó en otras digo bueno, que surra hay aquí que ridículo y así esa es la etapa de uno mismo es un encuentro con el pasado es como viajar cuando yo tenía 17 años y leía Andrés Caicedo y leía Rafael Chaparro Madiedo Pío en las nubes y entonces es súper interesante este proceso y no eres tan grande que digamos o sea, ¿cuántos años tienes? para que las personas que nos están escuchando puedan escuchar Tengo 26 Sí, tienes 26 años y es increíble como este gusto por la literatura lo podemos sentir y en el ensayo Estética de la Indolencia se siente se siente muchísimo esta no solamente el agrado la lectura el estudio el intento de comprensión el enfrentamiento con tus escritores favoritos con su obra estamos hablando por ejemplo de la presencia de Camus con el extranjero de Melville con Bartlevy y Monterroso y otros autores van apareciendo cuéntanos cómo fue que escogiste a este momento y a la indolencia para confrontar a tus autores favoritos eso te digo yo casi que no escogí uno va por la vida hacia el atorio random y le llegan cosas y unas cosas te quedan y otras te olvidas entonces yo no creo que haya escogido conscientemente sino que entre muchas cosas que he leído esto es lo que se me ha quedado esto es lo que me marcó y por ahí va mi personalidad mi vida lo que yo quiero hacer cómo quiero escribir entonces estas digamos novelitas que tú has mencionado que son no novelitas en despectivo sino cortas también tuve un acercamiento al Oblomov de Iván Goncharov que era otro digamos un punto esencial que yo quería tratar en el ensayo pero llegó un momento en el que me di cuenta que esta idea del hombre superfluo ruso que a mí me apasiona igual Turgenev Pushkin Leskov todos estos escritores rusos que tenían un personaje que era un gandul completo se terminan desembocando en este Oblomov pero no es precisamente parte de la indolencia además que la segunda parte del Oblomov es un poquito diferente que tiene igual la postura que tuvo el Eugenio Oneguín de Pushkin entonces bueno por ese lado descarté pero lo menciono a Oblom merece ser mencionado es una novela estupenda y quizás y lo que mencioné al inicio de la entrevista creo que cuando 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 me decida a enfrentar a todo lo que yo más aprecio en la vida más quiero digamos haré completaré este ensayo con una tercera parte o cuarta o quinta quien sabe pero está pendiente la parte de Kafka y si es que tú te fijas en los nombres de los capítulos no son un guiño son un guiño a Kafka porque bueno sobre estética de la violencia o Bartleby como artista el trapecio guiño a Kafka violencia como restitución del orden o la condena de Bartleby Mersault la condena el cuento de Kafka el proceso de Mersault novela de Kafka entonces es un guiño porque parte de esto era contemplar el Carl que es del personaje de América y ahora que estoy haciendo estas relecturas estoy esperando terminar tanto la de Noches sin Fortuna de Caicedo como la de Salinger y voy a releer América y quiero ver qué pasa porque eso es una cuestión tremenda dice en la página 23 del ensayo al que nos estamos refiriendo estética de la indolencia la indolencia es el punto más alto de la estética parte de una sencillez incomprensible para el común de las personas desprendimiento o resignación infinita en palabras de Kierkegaard puedo por mi propio esfuerzo renunciar a todo y encontrar la paz y el reposo en el dolor puedo adecuarme a todo me encanta esta parte pero además la estrategia que elegiste de alguna manera en el ensayo hay una un análisis una estrategia para hacer este análisis desde la poesía a la estética de la poesía cuéntanos qué significa la poesía para ti eres un narrador estás en estos procesos que nos ha comentado qué tanto es la poesía parte de tu proceso creativo claro la poesía con P mayúscula realmente es absolutamente todo depende de la visión del poeta encontrarla entonces es algo que se haya y con poeta me refiero a artista porque igual como mencioné uno puede de alguna manera ser pintor que encuentra poesía en los colores o en un charco puede ser escultor igual en alguna obesa o como en el caso aquí de Lucian Freud en la portada que está una gordaza ahí tirada en un sofá o siendo escritor igual en descripciones en cuestiones en anécdotas entonces la poesía con P mayúscula está regada por el mundo y tú la buscas y la encuentras y quizás no la encuentras de hecho es muy probable que no la encuentras es lo más difícil pero más o menos está por ahí y en ese acercamiento de alguna forma algo sale pero no es la poesía porque la poesía es inaprensible entonces entonces como narrador funciona un poco así tú te acercas pero nunca nunca realmente logras aprenderla y de ahí bueno lo que propone la estética en diluencia es lo contrario dejar digamos que es un entendimiento supremo en el que tú dices ya ¿qué hago ahora? me dedico a vivir con este entendimiento y guardo guardo un silencio ahí está yo menciono también esta obra de los artistas sin obra perdón en la redundancia de Jean-Yves Joannet que es un filósofo francés contemporáneo y él hace una lista precisamente de estos autores que de alguna manera dejan de lado la publicación y etcétera y son artistas entonces igual ahora que mencionábamos a Salinger llegó un momento en que Salinger bueno él no aceptaba una sola entrevista ni una solo dio una en su vida al New York Times y este Salinger de alguna forma solo le importaba escribir y luego se cayó y dejó de escribir entonces este mismo proceso quizás no desde un inicio pero llegas allá y guardas un silencio entonces es como un entendimiento que nosotros no entendemos y como lo digo es una paradoja que no entiendes hasta estar ahí y cuando estás ahí ya no importa así como el silencio es parte de la música Santiago te vamos a pedir ahora que elijas algo de tu libro del ensayo Estética de la Indulencia para que lo compartas de tu propia voz con nuestros escuchas claro bueno se sabe de dos caminos el del poeta y el del poema partimos de la idea que la poesía no funciona en la vida real el poeta cuenta las hazañas del héroe y recrea el poema actividad en su mayoría incompatible con la poesía el poeta es un receptáculo del mundo una perspectiva el interior de la ventana el poema es del héroe la acción el exterior pero la realidad se opone diametralmente a la tarea del poeta la realidad es la poesía regada en la naturaleza recogida capturada y transmutada no solo en literatura sino música pintura y demás artes Gil de Viedma dijo yo creía que quería ser poeta pero en el fondo quería ser poema muchas gracias Santiago nos encanta tenerte aquí en los estudios de Flaxo Radio queremos reiterarles la invitación para que puedan continuar leyendo parte de la obra que se publicará en Cactus Pink ahora mismo les estamos mostrando a nuestros amigos que también nos siguen por el canal de YouTube la obscuridad de Carlos Saulestia Paez tenemos Pablo Palacio un hombre muerto a punta pies y por supuesto recomendarles el libro de nuestro autor invitado Estética de la Indolencia del cual escuchamos en este momento un pedacito nada más así que este trabajo está recomendadísimo pueden comprar el libro en Universidad Católica de Quito es premio Aurelia perdón Aurelia Espinosa Poli 2015 seguimos con más de Santiago gracias por aceptar esta invitación y queremos también seguir escuchando de ti una una invitación Santiago a todos quienes procuran escuchar de ti o de Kafka y de Cactus Pink bueno si siempre que me hacen invitaciones yo no sé si es a mí como autor como editor o como profesor de taller es un poco confuso entonces siempre lo aclaro más que nada me interesaría ahora como autor estoy trabajando una novela y un libro de cuentos entonces bueno todavía no está y quién sabe si cuando estarán no tengo yo la certeza falta falta todavía pero eso si es que les interesa algún rato el libro de la estética de la indolencia pues está en la Cato está en Rayuela está en Mr. Books porque el centro de publicaciones que es quien lo publicó ha hecho ya una distribución un trabajo a través de Santiago Vizcaíno que se ve y a quien agradezco entonces bueno lo pueden conseguir en librerías y eso básicamente sería agradecerte Gaby el espacio y que aquí paso haciéndome promoción de todo entonces encantado muy bien fue Santiago Peña nos estuvo acompañando en esta edición más de La Loca de la Casa a ustedes muchísimas gracias y sigan en sintonía de Flaxo Radio y sigan en